Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la famosa vena porta, o el nombre correcto, que es completo, vena porta hepática. Hoy especificaremos esta estructura venosa. Es importante especificar qué es la porta hepática porque en el cuerpo existen tres sistemas portales. Cabe destacar que tenemos que tener claro el concepto de que es un sistema portal. Recuerden ustedes que el árbol vascular normal es arteria, arteriola, capilar, luego la vénula y luego la vena. Ese es el orden común. Ahora, cuando posterior a un capilar viene una vena, después se interpone otro capilar y después otra vena, eso ya es un sistema portal porque ocurre como con un cortocircuito. También puede ser arteria, capilar, arteria, como por ejemplo ocurre a nivel de glomérulo renal. Simplemente es cuando un vaso sanguíneo se continúa con otro a través de un capilar, pero que este capilar no debería estar allí. Eso es lo que se llama un sistema portal. También encontramos uno a nivel de la glándula pituitaria, de la glándula hipófisis y lo llaman sistema porta hipofisial. Porque van a ver que hay una arteria que llega, ocurre en los capilares dentro de la hipófisis y luego sale otra arteria. Cuando debería ser arteria capilar, vena. Entonces cuando haya ese corte allí es que se constituye el sistema porta. Vamos a hablar entonces de la más popular de ella que es la vena porta, pero antes no te despegues del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click. Y no olvides darle like al video. De todo en mi canal, más de 190 videos en el mismo. Cada día seguimos subiendo más. Ok. ¿Qué tenemos que saber de la vena porta? Entonces recordemos que es una vena que lleva la sangre hasta el hígado. Este sistema portal es un sistema paralelo al sistema venoso, digamos sistémico, o sistema venoso de las cavas. Porque vamos a ver que la vena porta es muy particular porque ella recoge la sangre de la mayoría de las estructuras abdominales. Creo que la excepción, bueno sin temor a equivocarme, la excepción es el hígado y la excepción son los riñones. Del resto todo drena hacia la vena porta. Entonces toda la sangre intestinal, principalmente el intestino delgado, estómago, la del intestino, gran parte no, el intestino delgado y el intestino grueso y parte incluso del recto, drenan hacia la vena porta. Es un sistema entonces que recoge sangre muy cargada de nutrientes. Entonces es una sangre que primero tiene que procesar el hígado porque hay muchos macronutrientes que no pueden pasar a la circulación general. Así como así. Y luego el hígado después de procesar esa sangre lo manda a través de las venas hepáticas. Entonces dentro del hígado hay unos sinusóides. Entonces, vena porta, sinusóides que son capilares y después los capilares vienen otra vez venas. Que es lo que les decía lo que es un sistema porta, que son venas hepáticas que drenarían en la vena cava inferior que está aquí posterior al hígado. Entonces, esta vena porta se va a formar clásicamente, lo que dicen los libros, por la unión de dos venas. Una es la vena esplénica, que es la vena que viene recogiendo principalmente la sangre del vaso. Y la otra es la vena mesentérica superior. Sin embargo, algunos autores dicen que se forma por tres. Que se forma por la esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pero cuando nos vamos a los atlas y a los cadáveres, vemos que la mayoría de las veces la mesentérica inferior drena en la esplénica. Pero es la esplénica, después ella, habiendo ya recibido la mesentérica inferior, quien forma la vena porta. Entonces, depende realmente del autor que tú leas para saber cómo se forma la vena porta. Si por dos o por tres, pero la mayoría habla de dos. Habla de la esplénica y habla de la vena mesentérica superior. Muy bien. Aquí no nada más vamos a estudiar la porta. Vamos a estudiar cada una de estas venas por separado. Vamos a ver qué estructuras drenan en esas venas. Y finalmente, qué estructuras drenan directamente en la vena porta. Este que es muy bueno, porque nos sirve para hablar primero de la vena esplénica. La vena esplénica es una vena que está acompañada de la arteria esplénica. Es un poco más recta en comparación a la arteria, porque la arteria es un poco más tortuosa. Hace un recorrido como que más curvo. Entonces, esta vena esplénica principalmente, lo primero que drena es la sangre del vaso. De hecho, de allí es que recibe el nombre de esplénico. Además de esto, vemos a lo que son las venas gastroepiploicas izquierdas. Ellas son tributarias también, en parte. Vean aquí, este arquito de la vena esplénica. Vamos a ver venas gástricas cortas, que son estas. Vamos a ver venas pancreáticas, que drena directo en la esplénica. Y vamos a ver que el duodeno, vean aquí, parte del arco pancreato duodenal, también drena en la esplénica. Finalmente, vemos que la esplénica también recibe la sangre. A eso es a lo que referimos al sistema venoso como tributaria. Es decir, venas que drena en otra. Otra tributaria, entonces, es la mesentérica inferior, como les dije ahorita. ¿Ok? Y termina, entonces, formando la vena esplénica. Muy bien. Veanle aquí, la vena esplénica es un recorrido posterior al páncreas, aunque llega un momento donde ella se dice que perfora el páncreas como dentro de su parénquima. Y dentro del parénquima del páncreas, dicen algunos autores, que es que recibe a la vena mesentérica inferior. También es importante saber que la vena esplénica estaría por delante de la aorta abdominal en su recorrido. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la mesentérica superior. ¿Cuáles son las venas que drenan la mesentérica superior? Esta mesentérica superior recibe primero venas cólicas derechas. ¿A qué me refiero con venas cólicas derechas? Bueno, a la propia vena cólica derecha, pero también a vena ileocólica, que son venas que ayudan a drenar prácticamente al ciego y al colon ascendente. Así como también al apéndice vermiforme. Luego vemos que también recibe venas del intestino delgado, la parte distal del intestino delgado. Así como también del duodeno. Vean incluso el arco pancreato duodenal, como también drena en parte en la vena esplénica. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Vean ustedes aquí las venas provenientes de todas las porciones del intestino delgado, tanto en las distales como en la proximal, incluso del duodeno drenan en la vena mesentérica superior. Aquí se ven las venas cólicas que les nombré y aquí esta sería la vena ileoscólica. Muy bien, vamos a hablar ahora de las tributarias de la mesentérica inferior, que sería la última de las tres venas que tienen relación con la vena porta. Esta mesentérica inferior es particular porque en ella van a drenar las venas cólicas izquierdas, las venas sigmoideas, que son venas que drenan al colon sigmoides, y también la vena hemorroidal superior. Esta vena hemorroidal superior también es conocida muy frecuentemente como vena rectal superior. Y es importante porque esta vena rectal superior es la que forma la anastomosis a nivel rectal, el plexo rectal o el plexo hemorroidal, y por eso es que pacientes con obstrucción de la vena porta pueden dilatar estas venas. Bueno, invito a que vean el video de uniones portosistémicas, que ahí voy a indicarle dónde se une el sistema portal con el sistema venoso de las cabas, y allí pueden entender por qué cuando hay obstrucción de la porta, ocurren ciertas manifestaciones clínicas en esos pacientes, para no desviarme de este tema. Y finalmente, vuelvo a recordarles que esta mesentérica inferior drena en la esplénica. Muy bien, una vez que la vena esplénica y la vena mesentérica superior ambas forman a la vena porta, esta vena porta se dice que se forma, algunos autores dicen que es a nivel de la cabeza del páncreas, otros dicen que es a nivel del cuello, la mayoría dicen que es a nivel del cuello del páncreas, tal como se ve en esta imagen. Entonces, esta vena porta, a medida que comienza a ascender, primero está posterior a ese cuello del páncreas, luego se pone posterior a el duodeno, y ya les explico el resto del recorrido. Ahora, existe un grupo de venas que van a drenar directamente en esta vena porta. ¿Cuáles van a ser esas tributarias? Vean ustedes allí. Primero tendríamos a la vena estomáquica coronaria, que es la misma gástrica izquierda, y a la vena gástrica derecha, que también la llaman vena pilórica. Además de esto, vemos la vena que drena la vesícula biliar, llamada vena cística, que ella puede drenar en una de las ramas de la vena porta, que vamos a ver ahorita que ella se vive en rama, o directamente en la vena porta. También, el arco pancreato duodenal, es decir, parte del páncreas, parte del duodeno, pueden drenar, como se ve en esta imagen, directamente en la vena porta. Ahora bien, vamos a terminar de ver esto. Vean la vena porta aquí ascendiendo. Ella, cuando pasa por detrás del duodeno, como les da, ahí se los dejé ahorita, ella penetra en el epiplón menor, específicamente en un ligamento del epiplón menor, llamado ligamento hepatoduodenal. Y es allí donde pasa a formar parte de la famosa tríada portal o pedículo de glisson, pedículo glissoniano. ¿Qué lugar ocupa en la tríada portal? Ella está posterior a la arteria hepática propia y posterior al conducto colédoco. De hecho, el colédoco tapa, digamos, que su parte anterior derecha y la vena, perdón, la arteria hepática propia tapa su parte anterior izquierda. Otra cosa importante es que esa vena porta forma el límite anterior del hiato de Winslow, que es la entrada, la famosa transcavía a los epiplones. También hice un video en estos días hablando de ese famoso hiato y de esa famosa transcavía a los epiplones. Y entonces ella estaría separada de la vena cava inferior que le queda por detrás, por justamente esa entrada, que es ese hiato de Winslow. Veanlo ustedes aquí mucho mejor, en la siguiente imagen, que aquí se ve como la arteria hepática, bueno, aquí ya cortaron la propia, que sería aquí, está por delante y vean como el colédoco también está por delante. Aquí tuvieron que seccionar específicamente el ligamento de pato duodenal para poder ver la tríada portal. Aquí se ve también que está por delante de la vena cava inferior, ya saben que a ese nivel, este huequito, digamos que está allí, es el famoso hiato de Winslow. Finalmente cuando ella llega al hígado, se dividen ramas derechas y rama izquierda, y dentro del hígado formarían los sinusoides hepáticos, o drenan en los sinusoides hepáticos, que es una red capilar que está a nivel del hígado. Otra cosa importante saber es que la vena porta es una vena avalvular, no posee válvulas, como si otras estructuras del sistema venuso. Ok, aquí también se ve, este es el hiato de Winslow, aquí se ve separada la vena cava inferior, y aquí se ve como forma parte de la tríada portal, y que está envuelta por estructuras del epiplón menor. Este fue todo el video de vena porta, recuerden que es una descripción anatómica, no olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó, y puedes buscarme en Instagram, en arroba juanpizosánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.